Seguramente el día de ayer estuviste esperando un nuevo anuncio de la temporada 3 de Sonic Prime, ya que Netflix nos dijo que del 6 al 12 de noviembre estaría celebrando la Geek Week 2023, en donde nos mostrarían avances de alguna de sus series, entre las cuales se encuentra anunciada la temporada 3 de Sonic Prime. Pues bueno, el día de ayer no sucedió nada, porque el día lunes 6 de noviembre estaba reservado para mostrar y hablar únicamente de Stranger Things, en donde en Twitter y las otras redes sociales de Netflix se nos mostraron varias cosas de esta serie, como un juego VR, skin de Fortnite, la colaboración con Dead by Daylight y algunos detalles más de la nueva temporada de esta serie. En cuanto al día de hoy 7 de noviembre y mañana 8 de noviembre, se nos pide que estemos atentos a sus redes sociales como lo es X, Facebook, Instagram o TikTok, donde harán anuncios sorpresas de sus series y películas. En estos días no es seguro que nos muestren lo nuevo de Sonic Prime, ya que la cosa pinta muy ambigua. Como podrían estarlo anunciando ahora mismo, como también podrían no anunciar nada de Sonic Prime durante el martes y el miércoles. Esto lo digo porque los días jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de noviembre serán los días fuertes de esta Geek Week 2023, porque durante estos días no solo nos están invitando a estar atentos a sus redes sociales, sino que del jueves al sábado nos están invitando a una transmisión en vivo similar a cuando se mostró el primer adelanto de la temporada 3 de Sonic Prime. Por desgracia Netflix no ha dicho exactamente qué día mostrará la nueva temporada de Sonic Prime como si lo ha hecho con otros programas como lo es Avatar, el cual nos adelanta que lo va a mostrar el jueves, Leave the World Behind que lo va a mostrar el viernes o One Piece el cual lo va a mostrar el sábado. Miren gente, voy a hacer un pequeño corte para explicar algo muy rápido. La Geek Week 2023 ya inició, ya arrancó a partir del día lunes, de hecho yo estoy grabando esto un lunes ya por la noche, casi siendo martes. Pero aquí este contador nos da a entender que realmente lo bueno de la Geek Week va a iniciar en prácticamente 3 días, que es decir el día jueves. Y si nos vamos aquí abajo, aquí dice pues que nos van a mostrar Sonic Prime, aparece la imagen y aquí abajito también aparece pues el nombre de la serie que sí lo van a mostrar durante estos días. Entonces, bueno, durante esta semana. Y aquí abajo en el cronograma nos dicen qué es lo que nos pueden mostrar en cada uno de estos días. Por ejemplo, el lunes nos están diciendo que nada más nos van a hablar de Upside Down, que es, creo que es una actualización de Stranger Things. Ahora, los demás días no se nos habla por ningún día de Sonic Prime. Por ejemplo, el martes nada más te dicen, hey, atento a nuestras redes sociales que es X, Facebook, Instagram y TikTok, porque vamos a estar haciendo anuncios sorpresas. Y lo mismo nos dice el día miércoles. Pero el día jueves, viernes, sábado y domingo, ahí sí va a haber transmisiones en vivo. Eso sí, el domingo no creo que se muestre nada de Sonic Prime, pero las transmisiones en vivo de jueves, viernes y sábado, aquí sí podrían anunciar quizá algo de Sonic Prime, porque así se nos anunció la vez pasada. El primer avance de la temporada 3 de Sonic Prime se nos avisó en una transmisión en vivo. Más bien, no se nos avisó, se nos mostró. Pero aquí no nos dice qué día puede mostrar Sonic Prime. Por ejemplo, el jueves te dice que va a haber sorpresas y que van a mostrar, por ejemplo, Avatar y otras series más. El viernes te dice, ¿sabes qué? Vamos a mostrar Leave the World Behind y otras series más, pero no te dice cuáles. El día sábado te dice, ¿sabes qué? Te vamos a hablar de One Piece, estas otras series, pero no te dice las sorpresas. Entonces, Sonic Prime podrían anunciarlo tanto el martes, miércoles en cualquier red social, que no sea un directo, o el jueves, viernes y sábado en una transmisión en vivo. Es lo que quiero dar a entender con este video. Así que gente, espero me haya explicado. Así que nos vemos. Hasta la próxima.